Diana, vamos a dar inicio el día de hoy con la escuela dominical, van a haber clases para los niños, para los jóvenes y para los adultos, estamos aquí. Si los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar para iniciar esta mañana con la escuela dominical. Vamos a dar gracias a Dios. Dios, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones y gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Te pedimos que este día tú abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder aprender de ti en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y bueno, como vemos están las sillas diferentes del día de hoy porque vamos a estar celebrando al pastor, pero vamos a tener la escuela dominical y de ahí vamos a seguir con el programa. Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando sobre la voluntad de Dios y mi vida. La semana pasada vimos sobre la voluntad de Dios y la Biblia y estuvimos viendo si la Biblia era real, estuvimos viendo cómo va la Biblia con la ciencia y antes de eso estuvimos viendo sobre la voluntad de Dios y mi vida. Vimos que la voluntad de Dios es de que estemos cerca de Él, que estemos cerca de nuestra relación con Dios. Pero si el día de hoy vamos a ver la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, pero antes de saber la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, quisiéramos saber qué es el Espíritu Santo. Entonces quisiera preguntarles a ustedes qué piensan ustedes qué es el Espíritu Santo o qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra Espíritu Santo. ¿Qué piensas cuando dices Espíritu Santo para ti? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Nadie? Bueno, hemos leído, ¿no?, que es el Consolador, pero nosotros que somos cristianos o que conocemos de Dios sabemos más o menos una idea de qué es el Espíritu Santo. Pero como si le estás contando a alguien, a un amigo, a un familiar, si es que el Espíritu Santo, una persona, bueno, la presencia de Dios, cuando lo sientes también. Entonces a veces estamos acostumbrados a escuchar eso, no Espíritu Santo, pero cuando lo tratas de explicar es como qué es. Porque cuando escuchas esa palabra Espíritu Santo es un espíritu, pero no cualquier espíritu, ¿verdad?, es algo que es santo. En inglés pues se llama the Holy Spirit y también en inglés se puede decir como the Holy Ghost, pero cuando lo traduces en español es como el fantasma santo y es como un fantasma. ¿Qué es eso, no?, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero el Espíritu Santo es una persona también. Cuando hablamos, hablamos de Dios, hablamos de Jesús y hablamos del Espíritu Santo. Son tres en uno que a veces también es difícil de entender. Pero es Dios, es Jesús y es el Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús murió y Él resucitó y Él se fue al cielo, Él dejó al Espíritu Santo. Ahora, no lo vemos, no lo vemos así como tú y yo, porque es un espíritu, pero lo puedes sentir, como dijo el hermano, es como la presencia de Dios. Ahora, cuando Jesús se fue y Él dejó el Espíritu Santo, fue para que nos guiara, para que nos enseñara cómo vivir, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios desea. Entonces, el Espíritu Santo está, su función es para guiarnos, para enseñarnos qué es lo que Dios quiere. Entonces, hoy vamos a ver la voluntad de Dios y el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Dice, sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como lo emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. El versículo 8 dice, claro, que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Entonces, ahí el primer versículo 6 dice, sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Mira, hay muchas personas que leen la Biblia y no lo entienden. Hay muchas personas científicos o personas sabias, podemos decir, inteligentes que leen la Biblia, pero no lo logran entender. O puede ser también que tú en un momento le hables a alguien, a un familiar, a un amigo sobre Dios, sobre su amor, sobre Jesús, sobre la cruz, y no lo logran entender. Y tú estás, pero ¿cómo no lo entiendes? ¿Cómo no puedes entender que Dios te ama tanto, que Él dio a su Hijo y ellos no lo entienden? Están como cegados. Y puede ser que en un momento en tu vida también fuiste así, ¿no? Un momento donde dijiste, yo nunca voy a ser cristiano, ¿verdad? Yo nunca voy a aceptar a Jesús. Yo he sido católico y así voy a ser siempre. ¿Por qué? Porque no lo lograbas entender, no lo lograbas comprender. Entonces aquí está diciendo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios. Nosotros ya lo hemos logrado entender. Podría ser que en un momento no lo entendíamos. Podría ser que antes no lo comprendíamos. Pero ahora ya lo podemos entender. Ahora, como te digo, hay muchas personas que leen la Biblia. Pero no todas las personas que leen la Biblia entienden la Biblia. Y no todas las personas que estudian la Biblia se les ha revelado lo que está en la Biblia. Ahora, una persona, como te digo, que es muy estudioso, puede leer la Biblia y aún no captar el mensaje de la cruz, del amor de Dios. Cuando yo estaba en la universidad, en una clase nos hicieron leer la Biblia. Nos hicieron leer el libro de los Salmos. Nos hicieron leer el libro de Job. Pero no leíamos la Biblia o el profesor no nos daba la Biblia para leerlo como la palabra de Dios. Él no los daba porque decía, es que los Salmos es una poesía. Es que el libro de Job tiene tantas ilustraciones. Entonces, aunque estaban leyendo la Biblia o mis compañeros o el profesor, no lo estaban entendiendo. Y de hecho, la Biblia es uno de los libros más vendidos en todo el mundo. El escritor James Chapman creó una lista de los libros más leídos del mundo basado en la cantidad de copias que cada libro vendió en los últimos 50 años. Este escritor dijo, yo quiero saber cuáles son los libros que más se ha vendido en los últimos 50 años. Él descubrió que la Biblia superó cualquier otro libro con 3.9 mil millones de copias vendidas en los últimos 50 años. Ahora, esos nada más son números, pero déjate lo enseño en una gráfica. El del lado izquierdo, el negro, ese es la Biblia. 3.9 mil millones de libros o de Biblia se han vendido en los últimos 50 años. Ahora, ahí siguen los siguientes libros más vendidos, como The Diary of Anne Frank, el diario de Anne Frank, Gone with the Wind, The Twilight, The Da Vinci Code, The Alchemist, Harry Potter. Todos esos otros libros han sido libros reconocidos y famosos, pero mira cómo llegan a la Biblia. No le llegan a la mitad, porque la Biblia es un libro reconocido por todos. Ahora, como te digo, que se haya vendido tanto, que tantas personas lo hayan leído, no quiere decir que todos lo hayan entendido. No quiere decir que todos hayan visto o captado la esencia de lo que Dios está tratando de decir. Entonces, cuando se dice aquí que cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, esos somos nosotros, que hemos leído la Biblia y ya entendemos. Ya entendemos el amor de Dios, ya entendemos el sacrificio de Jesús, ya entendemos lo que Él ha hecho. Ahora dice, pero no empleamos la sabiduría, sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. Ahora, humanamente hay cosas que nosotros no podemos entender, una vez más, entender cómo Dios nos ama tanto que entregó a Jesús a morir por nosotros en esa cruz. Cosas que no logramos entender y realmente la voluntad de Dios no se puede recibir y no se puede entender de una manera natural. Necesitamos al Espíritu Santo. Eso es donde entra el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender eso. Tú solo, por ejemplo, una vez más, si tú le dices a tus amistades, a tus familiares, es que Dios te ama. Quizás no lo puedan entender. Es que mira, Dios quiere algo mejor para tu vida. Es que Jesús murió en la cruz por ti, por tus pecados. Él te quiere cerca de Él. Él natural, ellos naturalmente no lo pueden entender. Es cuando entra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en sus vidas, obra en sus corazones, obra en su mente, es cuando ya pueden ver. Como se dice, ¿no? Antes era ciego, más ahora veo. O sea, hay muchas cosas que para nosotros es como, ¿cómo no lo ves? ¿Cómo no lo entiendes? ¿Cómo te lo puedo explicar? Es que ellos están cegados. No lo pueden entender. Solamente por el Espíritu Santo podemos entender. Entonces dice, el poder que ellos tenían está condenado a desaparecer. Y sigue diciendo, nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Por ejemplo, cuando escuchas una prédica, o cuando vas a una conferencia, o escuchas una prédica. Puede ser que tú ya leíste ese versículo bíblico. Puede ser que tú ya lo habías estudiado. Sin embargo, cuando escuchas una prédica, como si lo vas entendiendo más. Como si te abre tu mente, te abre la forma de pensar, la manera de ver las cosas. Y dices, wow, yo no lo había visto de esa manera. Yo no lo había entendido de esa manera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te va enseñando. Que te va diciendo, mira esto. Mira aquí, mira allá. O puede ser igual si lees la Biblia. Y ya es como tu tercera vez leyendo la Biblia. Y lees un versículo que ya habías leído mil veces antes. Pero ahora, como si lo sientes diferente. Como si le da otro sabor. ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo que está obrando. Y Él se está manifestando. Te está enseñando. Te está guiando. Entonces, también dice, claro, que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido. No habían colgado de la cruz a nuestro Señor. Quien es el dueño de la vida. Entonces, cuando crucificaron a Jesús. Es lo que está diciendo el escritor. Señor, cuando crucificaron a Jesús. Los gobernantes de ese tiempo no entendían el plan de Dios. No entendían. No se les había sido revelado. No podían ver. Y por eso colgaron a Jesús. Porque no lo entendían. Ahora, Mateo capítulo 13. Los versículos 14 al 15. Quiero que veamos esto. Dice, así se cumplen ellos. Lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuchen, nunca entenderá. Y por más que miren, nunca verá. Pues no aprende ni piensa. Sino que cierra los ojos para no ver. Y se tapa los oídos para no oír. ¿A qué se escucha ese versículo? Por ejemplo, puede ser que se escuche a nuestra sociedad del día de hoy. Que le tratas de explicar. Y le tratas de decir. Mira, es que el aborto no puede ser correcto. Y que dice la gente. No, no te metas. Que es la vida de la mujer. Y ella puede decidir. ¿Qué pasa cuando dices? Es que hombre con hombre casarse. Eso no es de Dios. Y que dice la gente. No te metas, ¿verdad? Es a cada quien. Es que mujer y eso. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Lo que dice aquí. Esa gente, por más que escuche, no entenderá. Porque no lo logran captar. No lo logran ver. No lo logran entender. ¿Por qué? Porque están cegados. No lo logran ver lo que nosotros logramos ver. Lo que nosotros podemos entender. La sociedad de hoy en día está totalmente cegada. Que no puede entender esas cosas. Y lo vemos a diario. Y lo vemos en las noticias. Y los vemos por todos lados. Lo que está pasando en la sociedad. No sé si has visto las noticias últimamente. Algo que está pasando, de hecho, aquí en el estado de Texas. Hay un caso de una pareja que se divorció. Tuvieron un hijo y se divorció esta pareja. El hijo es de siete años. La mamá dice que el niño ahora quiere ser niña. Y de que ella quiere que el niño que se siente niña, ella comience a vivir su vida como niña. Y que así es. Que él así quiere ser. Quiere ser niña. Le dejaron crecer el pelo. Le pintan las uñas. En la escuela niña. Le cambiaron el nombre. El papá dice no. Él nació un niño. Y él va a ser un niño. Dios lo creó como niño. Y así va a ser el niño. Y ahora están peleando. Han llegado hasta la corte en Texas. Para ver. Es un niño de siete años. Dice el papá. ¿Cómo tú vas a esperar de que a los siete años él ya sepa si según quiere ser niña o si según quiere ser niño? Y mucha gente comienza a comentar. No, pues esa no es la vida de nosotros. No hay por qué meternos. Si él así se siente feliz. Si el niño así se siente bien. Hay que dejarlos. Y otra gente diciendo no. ¿Cómo tú le vas a poner eso a una persona de siete años que todavía ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer cuando crezca? Pero a lo que estoy llegando es de que mucha gente no logra ver, no logra entender, porque no se les ha sido revelado. Porque el Espíritu Santo todavía no ha llegado a sus vidas para enseñarles. Oye, eso no está bien. Eso no está correcto. Eso no es lo que Dios estableció. Eso no fue lo que Dios ha dicho que sea. Entonces, el Espíritu Santo, ¿para qué es? Es para guiarnos, para enseñarnos. Si hay algo que tú no entiendes en la Biblia, tú le dices al Espíritu Santo, enséñame. Como te digo, hay muchas veces que quizás abrimos la Biblia o queremos leerla, pero por el hecho de que quizás no la entendemos, mucha gente se desanima y dice, es que ¿yo por qué voy a leer la Biblia? No la entiendo. Y la semana pasada ya hablamos sobre las diferentes versiones de la Biblia. Ya hablamos sobre las versiones más nuevas que puedes usar para leer la Biblia. Pero todavía hay gente que dice, es que yo no la entiendo. Cuando leo Génesis, sí, pero ya entro a Éxodo Levítico, ya se me hace muy difícil entender. Entonces, por eso está el Espíritu Santo. Tú le dices al Espíritu Santo, yo voy a abrir la Biblia, yo quiero leer, yo quiero aprender, pero enséñame. Espíritu Santo, revelame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda, que yo vea, que yo aprenda? Aún en las prédicas, tú le puedes decir, Espíritu Santo, enséñame, abre mi mente, abre mi corazón, que yo pueda entender lo que el pastor, lo que el predicador está hablando. Yo quiero entender. Dios dice que Él nos da el Espíritu Santo. Él nos quiere dar el Espíritu Santo. Entonces, nosotros solamente tenemos que pedírselo. Entonces, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Entonces, como vimos, ahí dice Mateo que esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Por más que mire, nunca verá. Pues no aprenda ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver. Y a veces lo vemos con nuestros familiares, como te digo, nuestros amistades, que no pueden ver, que no pueden entender. Entonces, ahí es cuando tú oras. Le dices, Espíritu Santo, ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá a entender por qué yo soy cristiano, por qué yo acepté a Jesús. Y tú oras, Espíritu Santo, ayuda a mi esposo a entender. Revelale, ábrele los ojos, que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo, que ellos puedan entender lo que yo estoy entendiendo. Dice, si hicieran lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiarían su manera de vivir y yo los salvaría. Tú quieres que tus familiares sean salvos, pídenle al Espíritu Santo que les revele. Ahora, veamos 1 Corintios capítulo 2, los versículos 9 al 11. Dice, como dice en la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Sigue, nadie puede saber lo que Dios piensa, perdón, nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa de Dios. Entonces, dice que para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Entonces, tenemos esa relación con Dios. Dice que si tú amas a Dios, Él tiene cosas para ti que tú no te puedes imaginar. Ahorita tú estás viviendo tu vida, una vida que antes no te podías imaginar. Porque Dios está obrando en ti, porque Él tiene esas cosas para ti. El versículo 10 decía, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Antes, cuando estábamos lejos de Dios, no sabíamos lo que Dios pensaba. No podíamos imaginarnos lo que Dios pensaba. Pero ahora que estamos cerca de Dios, dice que Él nos ha dado su Espíritu para pensar como Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú le pides a Espíritu Santo, enséñame a hacer la voluntad de Dios. Enséñame lo que Dios piensa, enséñame lo que Dios cree, enséñame cómo Dios ve las cosas. Y ahí decía que nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona. Y de esa manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Entonces, ¿cómo saber lo que Dios piensa de ti? ¿Cómo saber lo que Dios piensa para tu vida? El Espíritu Santo te ayuda a entender eso. Por eso tú le pides, Espíritu Santo, enséñame, guíame, llévame, muéstrame. Yo quiero saber lo que Dios tiene para mi vida. Espíritu Santo, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Espíritu Santo, yo quiero saber qué decisión quiere que Dios tome yo. Le pides al Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de Espíritu, también tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia misma dice que tenemos que probar los Espíritus. No todos los Espíritus son santos. También hay Espíritus malignos. Hay un mundo espiritual, lo que vemos ahorita es natural, pero hay un mundo sobrenatural que es también espiritual. Y hay Espíritus que no son santos, Espíritus falsos, Espíritus que no son verdaderos. La Palabra nos dice que tenemos que probar los Espíritus para ver si son reales. No cada persona que predica tiene el Espíritu Santo. No toda la persona que canta, no toda la persona que enseña, no todas las personas que dicen ser cristianos tienen el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que probar los Espíritus, saber si es verdaderamente real. No cada persona que predica o que ves o que escuchas en el YouTube o en el Facebook tiene el Espíritu Santo. Muchas veces escuchamos muchas predicas. Es que me gusta este predicador. Bueno, tenemos que probar el Espíritu. Ver si es verdadero, si viene de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Es un mundo espiritual y tenemos que estar preparados también en esas maneras. Ahora te voy a leer el siguiente, 1 Corintios capítulo 12, los versículos 12 al 16. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Por eso entendemos por qué Jesús murió en la cruz. Por eso entendemos el amor de Dios, porque Dios nos ha dado su Espíritu. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Mira, cuando tú le vas a testificar a alguien, cuando tú le vas a hablar a alguien sobre Dios, a tus familiares, a tus amistades, a tus compañeros del trabajo, y tú puedes decir, es que yo, yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar, es que me hacen unas preguntas y yo no sé contestar. Es cuando tú dices, Espíritu Santo, toma control de mi boca, toma control de mis pensamientos. Espíritu Santo, pon la palabra correcta en el momento correcto. Ayúdame a decir lo que tú quieres que yo diga. Y el Espíritu Santo te ayuda y te revela y te dice, mira, di eso, mira, esa persona está pasando por esta situación. Usa estas palabras. El Espíritu Santo usa tu vida. Pero tú le tienes que pedir y Dios te lo va a dar. Dice, entonces, los que no tienen el Espíritu de Dios, no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. El que no tiene el Espíritu Santo no entiende. No entiende por qué tú amas a Dios. No entiende por qué tú vas a la iglesia. No entiende por qué ya no eres un borracho. ¿Por qué? Porque no ven. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todos lo examinan y todos lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. La pregunta es, ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿Lo tienes en tu vida? ¿Lo tienes como alguien que te guía, como alguien que te consuela, con alguien que te ayuda, que te enseña? Si no lo tienes, tú lo puedes pedir hoy. Simplemente le dices, Dios, yo quiero tu Espíritu Santo. Yo lo necesito para tomar decisiones. Yo necesito tu Espíritu Santo para saber qué hacer. Sigue el versículo 16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Si tú quieres pensar como Dios, si tú quieres saber lo que Dios tiene para tu vida, necesitas el Espíritu Santo. Y para eso está Lucas capítulo 11, el versículo 13. Dice, escucha lo que dice, dice, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará al Espíritu Santo a quienes lo piden. Dice Dios, mira, tú que no eres tan bueno, que no eres tan perfecto, le das cosas buenas a tus hijos. Le compras cosas, le regalas cosas, te hace un buen padre. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más Dios que te ama, que ha dado tanto por ti, no te dará el Espíritu Santo? ¿Pero a quién? A quienes se lo piden. Entonces, si tú no sabes si tienes el Espíritu Santo, si tú ahorita estás escuchando, es que no sé. Bueno, simplemente pídele, hoy en la mañana lo podemos hacer juntos, podemos pedirle, Dios, yo quiero el Espíritu Santo. Porque yo quiero que mi familia entienda el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. Dios, yo quiero el Espíritu Santo porque yo quiero tener las palabras correctas cuando yo hablo con mis familiares, cuando yo hablo con mis amistades. Espíritu Santo, ven a mi vida para que yo pueda hablar de una manera que ellos puedan entender. Nos hace falta mucho el Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos revele, para que podamos pensar como Dios. Te invito a que te pongas de pie esta mañana, vamos a orar a Dios y de hecho vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté entre nosotros esta mañana, obrando nuestras vidas, obrando nuestros corazones. Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno. Te damos gracias porque tú nos amas tanto. Y sobre todo, te damos gracias porque lo podemos entender. Dios, gracias porque yo puedo entender tu amor por mí. Gracias porque yo puedo ver la luz. Gracias porque antes yo era ciego, más ahora veo. Y gracias porque entiendo ese amor tan dulce que tú tienes hacia mi vida. Ese amor que te llevó a derramar a tu Hijo Jesús en la cruz. Dios, gracias porque lo entiendo. Gracias porque me has salvado. Gracias porque ahora puedo ver. Pero Dios, tengo familiares que aún no lo entienden. Tengo amistades. Tengo mis padres. Tengo mis hermanos. Hay quien yo amo tanto. Pero Dios, ellos no lo entienden. Y a veces yo me frustro porque ellos no lo pueden ver y no lo pueden entender. Pero hoy yo te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en sus vidas y que tú les quites, Señor, esa ceguedad. Y que ellos puedan ver, Señor, lo que yo puedo ver. Que ellos puedan ver el amor tuyo, que tú los amas y que tú los quieres. Espíritu Santo, obra en la vida de mi familia. Obra en la vida, Señor, de mis familiares y mis amistades. Y Dios, yo te pido también que tú me des de tu Espíritu Santo. Porque yo quiero pensar como tú. Yo quiero ver las cosas como tú. Yo quiero entender, Señor, tu voluntad para mi vida. Espíritu Santo, llega a mi vida. Y en esta mañana yo también quiero recibir tu palabra, tu predica, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en cada vida, en cada corazón esta mañana. Inúndanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Y también otro fuerte aplauso a nuestros pastores. ¡Gracias!